Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos del dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. Te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo, por favor, detente amor. No sé, vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor. Siento que se luce mucho cuando está acá arriba. No tengo, no tengo, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo. No sé, vivir si no es contigo. ¡Qué hermosa! Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien. Mi nombre es María Ángel. María Ángel. Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿Y de dónde vienes? Ay, vengo de Barranquilla. María Ángela, veíamos cantar y estábamos teniendo una discusión. Aquí los tres estábamos mirados, oyéndote. Y es que tienes unos momentos musicales o vocales brillantes. Viste unas notas perfectas, muy, muy bien dadas. Pero había otros momentos en la canción en que te sentíamos como sin tanta emoción, como un poquito plana y creíamos que había un contraste muy raro ahí, que no era interpretativo, sino como, caray, ¿cómo explicamos esto? Como que queríamos que tuviera más carácter tu voz en las partes que no eran tan exigentes. Entonces estábamos todo el tiempo como, sí, 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 no. No, 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 sí, no. Entonces teníamos como una duda ahí. Y yo creo que vale la pena. Alex, que tiene una manera más didáctica de explicar las cosas, me puede ayudar a hacerte entender en qué puedes mejorar para que la próxima vez que vengas todos podamos darte el sí y puedas ingresar la próxima vez. Mira, es muy simple. Interpretar significa expandir una canción, llevarla hacia los oídos y los corazones del público. Y yo sentí que tú estabas cantando en un lugar pero no conectabas con la canción. Necesitas como compenetrarte con ella. Es como si fueras actriz y te metieras en el papel de lo que estás hablando en la canción. Yo eso es lo que sentí que te faltó. Si logras esa conexión, lo vas a hacer muy bien. Tienes mucho potencial y te esperamos en La Voz Kids muy pronto en el próximo año. Muchísimas gracias. La verdad, yo los entiendo a todos ustedes. Después de todo, han llevado una vida un poco exigente y gracias a eso ustedes han logrado grandes cosas. Entonces, yo entiendo sus sugerencias y claramente pretendo hacerlas como ustedes dicen. Muy bien. Muy bien. Te esperamos de nuevo por acá. Te esperamos. ¡Suerte! Muchísimas gracias. A ti, a ti. Chao. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Maria Ángel está presente! ¡Bravo mía! ¡Maria Ángel! ¡Maria Ángel está presente! ¡Maria Ángel está presente! ¡Maria Ángel está presente! ¡Maria Ángel está presente! ¡Maria Ángel está presente!